En el día de hoy, rede a mis amigos que me intenten matar en menos de 5 minutos. Si pasan esos 5 minutos yo gano, pero si ellos me matan antes de los 5 minutos, ellos ganan. Terfis, Axel y Dark van a ser los 3 indios marrones que me tendrán que matar, mejor no hablo y vean lo que pasó. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.